Ping pong, cuyo nombre es un derroche de imaginación, no es un anime fácil y sencillo. Lo primero que pensé al verlo fue en dejar de verlo, y ya estoy seguro que muchos lo hicieron. Aún así este anime es un golpe refrescante como menos. Aunque sea para mal en algunos casos, el anime es diferente en sus diálogos y en sus gráficos. Aún así no deberían hacerlo menos tan rápido. Si logra cumplir cabalmente con su cometido, este anime podría ser de culto, y eso tiene que significar algo. Siendo drásticos diría que mi primera impresión fue de sagrado, pero creo que estamos muy acostumbrados a un solo estilo de dibujo. Mencioné antes que No Game No Live se separa de la media por sus colores, pues este anime lo hace aún más. Si bien no en una buena forma, tiene gente hablando de él, pero debe recalcarse que claramente el anime se ve como quiere verse. No es que los dibujantes y animadores no puedan hacerlo mejor, así querían que se vea. El arte aquí se escogió así. Leí un par de comentarios que dicen que el arte es perfecto para la historia, y no lo sé. A decir verdad, la animación no me parece tan rápida para representar al ping pong, pero eso no es el punto tampoco. En la historia del arte, y no es que sea un experto en eso, cada que haya algo nuevo, esto corre el riesgo de ser rechazado por todos en su época. Como el trabajo de Picasso, por ejemplo. La polémica en el arte no es nada nuevo en este mundo, y de hecho, es buena. Es instinto de supervivencia básico al rechazar lo diferente. Sin embargo, nosotros no estamos en esto por supervivencia. Si logras aguantar un poco y mantienes la mente abierta, el anime está en la misma frecuencia en casi todos los aspectos. La animación es, por no tener una mejor palabra, rara. Al igual que la personalidad del protagonista y su compañero. Su compañero puede ser incluso molesto, tal como el diseño de los personajes. El mismo intro tiene cambios de ritmo, al igual que los diálogos de casi todo mundo. Por el lado normal del anime de direct está el argumento. Ninguno de los personajes trae algo nuevo al género, lo cual es de entenderse, porque casi todo lo que se puede pensar, está hecho en el anime de deportes. Sin embargo, todo esto junto funciona, en un nivel inesperado para mí. Inclusive la metáfora de Smile para salir de su espacio seguro e ir por más en el segundo episodio. Ping Pong trae algo nuevo a la mesa. No es cómodo de ver y el argumento no es tan original. Sin embargo, la suma de todos sus componentes puede lograr algo mucho mejor. Por mi cuenta, quiero seguir viendo y analizando todo lo que intenta hacer. Pero ese soy yo. El arte no tiene que gustarle a todos. Y tampoco digo que tiene que generar polémica a la fuerza. El arte tiene que dar el mensaje de un ideal, un sentimiento o una historia tal vez. De la mejor forma posible. Y una cosa es segura por mi parte. Estaré atento a qué mensaje quiere entregar Masaki Yuasa, el director del anime. Y qué tan bien logra hacerlo. Ver si realmente este estilo de dibujo ayuda.